¡Suscríbete al canal! 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 Ese es mío, ese es mío Ya no es mío Me ha ponido la agonía No, si se ha notado Pero deja alguno, pedazo de perra Que no deja ni uno Ya está, ya está Ya no te quito más Ya no te quito más Muy bien, si no el 2 de junio te tira la piscina con la ropa El 2 de junio No, ahora porque no la has cogido el 1 de junio Estamos jueves, viernes, sábado y domingo No me ha entendido No, que por qué no la has cogido el 1, 2, 3, 4 y 5 Ah, porque sale más caro Y hay gente que trabaja, tú sabes Vamos, tú te callas que tú demasiado que te vas a perder un día de cole Eh, bueno, es viernes Es viernes Y que tiene que ver que sea viernes No, que se podría perder Digo, porque es viernes Sí Bueno, es que tú también te vas a perder el instituto Yo no tengo Yo termino Eh, la semana justo de antes Vamos Termino Así Joder, qué cara Joder, qué cara Eh Ay, mira, mira, yo No me acuerdo, mira, mira No me lo quiten, perro ¿Estáis bien o no estáis bien? Yo, no, yo Sí, bueno Sí, yo puedo, yo puedo Bueno, voy Voy Ella puede o no Madre mía, Yanira No Lo siento, pero es que o lo mato yo o mueres tú Es que es muy mala, hombre Malo, tú, cabezármela Venga, este que lo dejo a ti Sí, este, dejármelo ya Pero si es que vas a morir Que no Pero me debería haber contado otro Tómate Muérete O sea, muérete No, bueno Eh, cúrate Aquí tienes mini Y toma, toma botiquín Ay, muérete tú Muérete Muérete, perra Perra, tú Mira, mira, ahora me ha contado Salva una espada Muérete tú, cabezabueva Oye, el amigo está aquí nadando Es que le gusta la boca No, sí Es que, ya tiene calor Ah, mi barriga Ha crujido, ha ruñido Ha chido De hambre Sí Ahora no vayas a ser tonta Y vayas a empezar Lo dejo de tu mañana Pero, Yanira Que estabas jugando con él La Yanira está mala Con la chuntrilla Y tiene hambre Sí, malita Dice que le gruñe la barriga Sí, y demasiado No vayas a ser tonta ahora Y empieces a comer como nada Que después Que te puede volver Otra vez a pasar lo mismo Que te esperan unos días Para ir comiendo mierda Y no te la juegues Que después tenemos La casita dura Y nos queremos Echernos Pero, Charmala Y toda Toda la culpa Ha sido los caracoles Que bebí agua ¿Te bebís agua? Sí Porque con Mi madre compró Mi padre le compró Caracoles a mi madre Y yo quería Y mi madre no me dio zumo Porque pensaba Que tenía zumo Pero no tenía He bebí agua ¿Y qué tiene que ver? Porque Me puse mala con eso Sí, pero esto es ¿No puedes beber agua Cuando comes No No ¿Por qué? Porque te dan ganas Muchas ganas De entrar al baño Ah Se entra cagalera De la mezcla De las especias Con Sí, puede ser Que no Que es en serio Que estuvo en el baño Me la ha quemado No, es que es como a goma Que no Es que Supone que nosotros No es Es que Supone que nosotros no es Y tú seguro que estás Como el perro ¿Esa? Ya mira Viene la tormenta Ya sé que viene la tormenta Diego ¡Me voy! No, gruña más Diego, es Jesús Que viene Porque yo sepa ¿No? Está dicho Vale, Alba Yo te doy lo nuestro también ¡Eh! La tormenta Vamos, es que no puede venir Porque no cabemos No, puede ser Que Tita Francis Bueno, vaya Y vaya Jesús Por ello Hola Adiós Mira, este es un potaje Este, a ver Este no te tira Quiero un abracito Quiero un abracito A ver, a ver Si no es Y si no quiero Así no Así no Casi no es Que es así Para darle Quita Para ser como que Le estás dando un abracito Es así Abracito Y se me van a dar la cabeza A ver Cuidada Que la hice de broma Ahí Ah Hostia Un parada A ver Es que yo digo A lo mejor Al montita Francis Y Tito Bueno No van Y van ellos Pues no Era broma Vamos Más que nada Porque si vienen ellos también El de la casa Me va a decir ¿Dónde va esto? No cabemos Bueno, se esconde Que te haya escondido Cuando se vaya Pues Sí, claro ¿Por qué Las meten en el sofá? Sí No, ese es el buen Marí Que no vienes He dicho He dicho Que es broma Este ¿Dónde? Un pedido Que no se broma Por la hora De adelante No Un helado Un helado Dame un más No José Marí uy 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 no me deja uy uy no voy a ni lo puedo decir te voy a pegar en yo también quiero un helado y esta tarde hemos comido pollo y todo el día comiendo mierda de verdad y yo una miseria claro las zapas son muy buenas que no veo de lejos muerto el kakashi de que color tenía el pelo morado naruto no hay nadie con el pelo morado el pelo largo morado a ver lo mismo es el nuevo que que y yo que han revivido nuestra puta cara diego eres tonto que te pasa en la cabeza ya has visto los ojos pero que ropa llevaba de que color que lo mismo es que te dan esta temporada puede ser porque el naruto solo hay una chica que tiene el pelo morado será de este será igual que el que tú tienes de estos dibujos no de naruto no puede ser otra vez otra vez el dibujo que tú tienes chiquilla ahora que este no sé si no sé si tiene alguien el pelo morado y si es del que yo llevo tendría que llevar esta ropa y solo la mora de casa solo solo estaba en la creación de otro chico no había más nadie entonces no puede ser debe ser de los personajes de ahora eres igual que tu hermano le trae una vuelta a los asuntos de lo que os gusta te tiras un rato hablando del teba me gusta venir alguien me compra un helado y lo machaca no es que lo machaca la cuestión es que no puedes comer chocolate y mierda pero uno de la natura pero uno de la natura porque se dice blando uno de la natura uno de la natura uno de la natura ese no vale ¿qué? uno de la natura no, mira, el te coge un vaso de leche le pones una cuchara lo metes con el adoro lo deja que esté cogele y ya está si claro un heladito de leche vaya que bueno o de... 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 de la o de la o de la o de la o lo que tu te debes natar no, esa no aquí está la grieta vení yo estoy arriba yo estoy arriba no, no estoy arriba ahora sí tonto hay gente tampoco estoy arriba me he caído también tonto bueno, o hay o ha habido porque esto está abierto yo no voy a la que estoy liando viene viene y ah 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 ay 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 ah 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 bueno bien diego bien aquí aquí madre mi a mi me ha cargado porque tengo el gancho si no me hubiese matado porque me ha tirado el tiro el perro ese asquero ah si hay sorbete si tomarte ah si es mejor un sorbete claro te ponen cero voy aquí ya eh ahora mismo estamos bien aquí vale tenemos corona eh si hay que recordarla yo me he dado cuenta a ver no me acordaba no me he acordado porque al cortar esta gente esto se me ha venido la corona si 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 no la perdemos vamos todo por el cuerpo del día vamos a esperar aquí un poco pero yo creo que aquí estamos bien ahora mismo hay un coche de enero 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 ah ah donde vamos hay que ir function cae ah hay un coche vamos buscando 視 Surredador está aquí Chico Quedal vi arriba hay gente a la izquierda uy vienen volando vienen volando nos están dando ¿de dónde es? no sé me están dando un montón de ladrones allí hay gente muerto Diego estamos en medio de todo sí hay gente no veas que hay cosas ahí sí 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 madre mía si el de detrás del árbol lo habéis matado no sé es que no sé yo ya he perdido ya no mierda le podría haber disparado otra vez no ve le he quitado casi todo yo y me la he dado a la bata cuidado que aquí hay gente en realidad tenemos corona no podemos dejar esperar ni tontería hay gente ahí en medio yo es ese puto árbol ee Quedan dos O sea, eso Ahí está Espada, espada ¿Lo veis? No, la verdad que no lo ve Por allí, por allí ha caído Volando, volando, volando Hay que irte para allá, hay que ir Necesito bombona o algo Toma, toma ¿Dónde está? Esto no es nada, ¿verdad? Toma, corre a uno Ve yéndose, ve yéndose Tengo bombona aquí Correr, vámonos ya Vámonos ya aquí arriba Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, están abajo Pueden subirnos con las espadas Pero porque están luchando contra nada Ah, vale, lo veo Qué cabrón, lo ha parado con las espadas No lo veo, tío Ni yo Cuidado, ya, ni, ya, ni Corre ¿Y estoy dentro? ¿Tenéis para poner a tope? No No Toma Toma, Diego Y toma, Yanira Bueno, al revés Cuidado, cuidado ¿Eh? Cuidado, ya, a ver Ya no Pero si me va a pagar los manos Yo se los pecho aquí ¿No está ahí viendo yo lo que veo? No sé dónde está ahí Yo es que no los veo ¿Qué, qué? Pero es que tenemos que ir para allá Él lo veo ¿Eh? Que cuando viene la ropa ese ahí Ah, va, pregunta ¿Dónde está la tía Dolin? No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sabe No lo sabe ¿Sabe que ya ha escrito la coña Que él viene con el niño? Sí, ya me lo ha dicho Sí, ya se lo ha dicho Y ya seguro que la espada no va No, yo no le he dicho nada Porque se lo ha dicho a mi madre No a mí Pero no puedo ir Yo no sé qué hay Y que ella no va a ir Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Hay que caerle en lo alto Y que ella tiene que estudiar En lo alto, ¿no? Muerto uno ¿Y el otro dónde está? Detrás mía, ¿qué es? Nada Allí, detrás, ahí, detrás Viene, viene, viene Va para allá Va con la Yanira Va con la Yanira Quería entretenle Gany, Gany Gany ¡Bien! Ha sido todo por mí Ha sido todo por mí Porque yo le he quitado con la espada Con las dos de pata Dos de pata Dos de pata La verdad Porque vayan a mirar Todos los dos más de estivo